Un desquiciado talibán anda suelto en Ecuador Experto en el manejo de armas para acabar con los... ¡Chiclets! No tiene apellido, solo nombre este tal... ¡Iván! Y para colmo de sus males es... ¡Pacifista! Al cuarizni paisano, al quebratebaldor, se aguarma Próximamente en No Te Aburras Paisanos ecuatorianos, sacamos el amor y no la guerra Más adelante en fin...